¿Tienes el router de la marca Mercusys, modelo MW325R y no sabes cómo configurarlo? Quédate en este vídeo donde te vengo a enseñar todo lo que necesitas saber para ponerlo a funcionar en modo router. Vamos con el vídeo. Antes de empezar con el vídeo debemos conocer que este modelo de router MW325R va a tener un solo modo de operación que es el modo router. Pero nosotros con cierto arreglo lo podemos hacer que trabaje en modo repetidor inalámbrico. Esto simplemente tenemos que configurar ciertos parámetros para que llegue a funcionar de esta forma. En este vídeo lo vamos a configurar en modo router, pero si quieren la configuración en modo repetidor lo pueden encontrar en la descripción del vídeo. Vamos a empezar abriendo nuestra caja para conocer los elementos que tenemos en el interior. Vamos a colocar por aquí nuestra caja. Y podemos observar que vienen nuestros respectivos manuales y guía rápida de instalación. Tenemos nuestro cargador o fuente de alimentación. Tenemos un cable de red que nos va a servir para configurar el equipo con una PC o para probarlo en ciertos modos de operación. Y tenemos nuestro router Mercusys. Como pueden observar, es un router de 4 antenas. Tiene sus antenas en sus filos laterales y traseros. Cada una de estas antenas tiene una ganancia de 5 dBis. Es un router de una sola banda. Trabaja 2.4 GHz. Vamos a observar que en su parte trasera tiene 4 puertos. El puerto de color amarillo es un puerto WAN y este puerto nos va a servir para el modo o router. Tiene 3 puertos de color gris, los cuales nos va a servir para conectar dispositivos a internet una vez que nuestro router ya esté funcionando. Estos son puertos LAN y tenemos 3 puertos LAN. Tenemos la entrada para nuestro cargador o fuente de alimentación. Tenemos nuestro botón o pulsador para poder resetear el equipo. Si lo tenemos presionado por más de 5 segundos, el equipo se va a resetear y va a regresar a modo de fábrica. En la parte de abajo tenemos la etiqueta del producto, en la cual nos indica cuál es el nombre de la red Wi-Fi por defecto que va a generar el equipo para poder entrar y configurar nuestro router. Y también nos indica cuál es la dirección de dominio de nuestro router para poder configurarlo a través de un navegador web. En la parte frontal tenemos los indicadores LED de encendido, de conectores de entrada WAN, de entrada LAN y el indicador de que tenemos acceso a internet. Recuerden que el modo router es un modo cableado, por lo tanto antes de pasar a configurarlo en nuestra PC, les voy a enseñar cómo va a ser el escenario que vamos a tener para que puedan entenderlo mejor. Tenemos un router de la marca TP-Link, este router va a simular al router que nosotros tenemos en casa, es decir, al router que tenemos en nuestro negocio, en nuestra oficina, el router que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet. Ustedes pueden tener otra marca, otro modelo, otro color, eso da igual, el proceso de conexión es el mismo. Voy a proceder a utilizar el cable que tenemos en nuestra caja, que es un cable corto, pero ustedes pueden utilizar un cable de hasta 100 metros de distancia para poder separar nuestro router, Mercusys, del router principal que nos deja la empresa que nos dé el servicio de internet. Vamos a empezar conectando nuestro cargador o fuente de alimentación en nuestro router. De esta forma se van a encender los LED y simplemente tenemos que conectar lo que es el cable. El un extremo de nuestro cable va a ir en el puerto de color amarillo o puerto WAN y el otro extremo va a ir a nuestro router de la empresa que nos da el servicio de internet. En este caso pueden observar que el router de TP-Link tiene cuatro puertos de color amarillo, son puertos LAN, que van enumerados del 1 al 4. Puede que ustedes también tengan enumerados los puertos o simplemente se fijan en los puertos que tengan libre. En cualquier puerto que ustedes tengan libre, en mi caso tengo libre los cuatro, voy a conectar en el 1, pero puedo conectar en el 2, en el 3, en el 4 sin problema. Ya depende su router y los puertos que ustedes tengan disponible. Y este va a ser el modo en el cual va a estar conectado nuestro nuevo router Mercusys con el router de la empresa que nos da el servicio de internet. Simplemente van a estar conectados mediante un cable. En el router de la empresa en un puerto LAN y en el router Mercusys en el puerto amarillo que es el puerto WAN o el puerto que va a recibir la señal de internet. Una vez que ya tenemos conectados de esta forma nosotros ya podemos ir a nuestra PC a configurarlo. Pero antes yo siempre recomiendo que desconectemos este cable. Simplemente lo vamos a desconectar por un momento hasta que nosotros personalicemos el nombre de la red wifi, personalicemos la contraseña de la red wifi y cuando yo ya les indique ustedes vuelven a conectar este cable. En este momento vamos a trabajar con el cable desconectado porque se da muchos casos que cuando ya conectamos el cable este equipo ya tiene acceso a internet. Y simplemente no nos permite ingresar a las configuraciones pero nosotros vamos a querer poner nuestro propio nombre de red wifi, nuestra propia contraseña y no vamos a conectar aún este cable. Solo con el cargador vamos a irnos a nuestra PC. Vamos ahí. Lo primero que vamos a hacer es irnos al icono de nuestras redes inalámbricas o nuestras redes wifi y vamos a buscar la red que dice Mercusys-966B0. Si no encontramos la red es recomendable que apaguemos las redes wifi y lo volvamos a encender para que de esta forma se refresquen y solo nos aparezcan las redes que se encuentran activas. Y vamos a buscar la red Mercusys. Como es una red abierta es decir que no tiene contraseña simplemente le damos en conectar y va a empezar a estabilizar una conexión o a crear una conexión entre nuestro router y nuestra PC. Recuerden que este proceso también lo pueden realizar desde cualquier dispositivo móvil, simplemente ustedes deben ir a sus redes inalámbricas o sus redes wifi, buscan la red que dice Mercusys, se conectan a esta red porque no tiene ninguna contraseña y van a abrir cualquier navegador web ya sea Chrome o el navegador que ustedes utilicen para poder acceder a la interfaz de configuración de nuestro router. Como pueden observar ya se conectado me dice que está sin internet y esto es normal ya que no tiene ningún cable conectado, recuerden que simplemente tenemos el router con su cargador, no tenemos ningún cable por el momento conectado. Y ya se encuentra estabilizada o ya se encuentra realizada una conexión entre nuestro router y nuestro navegador o nuestro PC. Una vez hemos hecho esto nosotros nos vamos a la barra superior y vamos a escribir en el navegador la dirección mwlogin.net y vamos a darle en enter. Recuerden mwlogin.net Si no les cargó esta página es recomendable que revisen que estén conectados a la red inalámbrica o la red wifi. Una vez revisaron que tal vez se les desconectó se vuelven a conectar y vuelven a ingresar con esta dirección web. Recuerden que en este video lo vamos a configurar en modo router pero si quieren el modo repetidor lo pueden encontrar en la descripción de este video. Una vez que ingresamos a la interfaz de nuestro router por defecto nos pide que ingresemos una contraseña, ustedes pueden ingresar una contraseña de 6 a 15 caracteres, pueden utilizar mayúsculas, minúsculas, números, mientras más segura mejor. Yo voy a utilizar una contraseña súper sencilla que utilizo siempre en mis escenarios que es admin123 ya que no quiero olvidar la contraseña y por ello siempre utilizo la misma. Y le vamos a dar en la flechita. En modelos anteriores o incluso en otras marcas como TP-Link, antes ya traían lo que era un usuario y una contraseña por defecto y estos datos lo podíamos encontrar en la etiqueta del producto. Igual en la etiqueta del producto podemos encontrar la dirección de dominio o la dirección web con la cual podemos ingresar a esta interfaz de configuración. Una vez estamos ya en esta página, luego de haber ingresado la contraseña y como les decía, ingresamos una contraseña desde el inicio porque antes traía una contraseña por defecto y si tal vez nosotros no cambiábamos esta contraseña por defecto nuestro router era vulnerable a cualquier ataque o a cualquier intruso simplemente pueda entrar con estos datos por defecto y hacer cualquier cambio en nuestro router. Muy bien, ahora sí vamos a continuar con la siguiente ventana, me está pidiendo que seleccione el tipo de conexión nosotros vamos a deslizar en la flechita y vamos a seleccionar Dynamic IP. Si nosotros no sabemos nada de direccionamiento, IPv4, de subnetting, simplemente le damos en Dynamic IP pero si quieren colocar una dirección IP estática o quieren utilizar alguno u otro de estos protocolos simplemente lo seleccionan, pero yo voy a trabajar con Dynamic IP y le vamos a dar en la flechita de siguiente. Ustedes también en ciertos modelos, en la barra de idiomas pueden cambiar el idioma pero en este modelo como es básico, el MW325R simplemente tiene estos dos idiomas entonces vamos a trabajarlo en inglés. Ok, ahora vamos a colocar un nombre para nuestra red wifi voy a colocar el nombre o router alta T ustedes pueden colocar el nombre para su red wifi que ustedes prefieran ya eso está a su decisión y vamos a colocar una contraseña para esta red wifi que estamos creando yo voy a colocar una contraseña de igual forma súper sencilla porque como les indiqué es un escenario de prueba y estos datos siempre los utilizo para no olvidarlos muy bien, como ya ustedes han colocado el nombre de su red wifi, su contraseña le damos en Siguiente y listo nos dice que ha finalizado y con esto ya simplemente le podemos dar en la palomita y nuestro router se va a empezar a reiniciar con los nuevos datos que acabamos de configurar tanto el nombre de la red wifi como la contraseña para esa red wifi vamos a esperar que termine de reiniciarse nuestro router para verificar que efectivamente se cambiaron estos parámetros vamos a irnos al icono de nuestras redes inalámbricas y vamos a apagar las redes wifi lo vamos a volver a encender y ustedes van a notar que va a desaparecer la red por defecto Mercusys y miren, ya nos aparece la red que acabamos de crear me aparece en mi caso router alta T a ustedes van a aparecerle el nombre de la red wifi que colocaron le van a dar en conectar y nos va a solicitar una contraseña que igual lo acabamos de configurar vamos a esperar que me solicite la contraseña ya cuando nosotros verifiquemos miren, ya nos hemos conectado a esta red que dice router alta T ustedes van a conectarse a la red wifi que colocaron con su contraseña con su nombre de red wifi en mi caso ya no me pidió una contraseña porque este nombre de red wifi siempre utilizo para los modos router y como utilizo también la misma contraseña ya estos datos se encuentran guardados pero si los elimino y los vuelvo a conectar miren, ingreso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como pueden observar el nombre que coloqué y la contraseña que coloqué y le doy en siguiente me pido un permiso para compartir con otros dispositivos pues le doy que sí miren, yo ya estoy conectado a mi red wifi voy a proceder a conectar en este momento el cable al puerto WAN listo, ya lo he conectado ahora es cuestión de esperar unos segundos a que la señal sea recibida por el router y nuestro router ya nos indique que está conectada miren, es casi inmediato me aparece conectada ya no me aparece sin internet y esto es porque ya podemos navegar libremente y vamos a verificar que esto sea correcto vamos a escribir por ejemplo TP-Link y miren, ya estamos navegando por internet y estamos conectados a la nueva red wifi de mi router Mercusys MW325R como pueden observar el proceso es súper sencillo simplemente entran al router seleccionan Dynamic IP van a colocar un nombre para su red wifi una contraseña guardan estos cambios su router se va a reiniciar y listo simplemente conectan el cable y ya van a tener acceso a internet vamos a abrir por ejemplo esta página y listo estamos navegando sin ningún problema bueno amigos si tienen alguna duda tuvieron algún problema lo pueden dejar en los comentarios si les sirvió el video no olviden dar like y suscribirse y nos vemos en una próxima hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.